Gracias Nelson, son las 7 de la mañana, 50 minutos, nos acompaña hasta ahora el Ministro de Defensa, Diego Molano, le queremos preguntar por los hechos del bombardeo en el Departamento del Guaviare. Ministro, bienvenido, buenos días. Yolanda, buenos días, un saludo especial para ti, para todos los miembros de la Mesa de Trabajo y para toda la audiencia de RCN. Ministro, ¿hay menores entre las personas que murieron en el bombardeo? Yolanda, aquí es muy importante hacer las siguientes claridades. Primero, este fue el desarrollo de un operativo legítimo de nuestra Fuerza Militaria de Policía contra alias Gentil Duarte. ¿Ministro? ¿Colombia? ¿Aló? Sí, se nos fue un momentico la señal, pero ya lo estamos escuchando nuevamente. Le reitero la pregunta, Ministro, porque de pronto no me escuchó. ¿Hay menores entre las personas muertas en el bombardeo? Primero, pero Yolanda, es muy importante contestarse tres preguntas para llegar a esa respuesta. Primero, este es un operativo contra Gentil Duarte, un narcoterrorista, un narcocriminal, que está acusado de hechos como la parte de la toma de Miraflores, de secuestrar a sus policías, de afectar más de 20 infraestructuras, de desarrollar 41 ataques a la población civil, de hacer más de 161 acciones en contra de la fuerza pública, inclusive, por supuesto, en este ataque a Miraflores de afectar la vida de nuestros policías. Primero, era contra él y sus estructuras. Segundo, en el desarrollo de esas operaciones se aplicó, por supuesto, el desarrollo, la aplicación de los principios del derecho internacional humanitario. En esa operación, 12 personas murieron en el desarrollo de las operaciones militares, cinco fueron capturadas, y ese mismo día se informó que había dos jóvenes que fueron puestos a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Lo tercero, para el desarrollo de esta acción... ...en contra de la sociedad colombiana, y por supuesto, en bien de proteger a la sociedad colombiana, se desarrolló este bombardeo. Determinar, después del bombardeo, quiénes estaban, la edad y el sexo, sólo lo puede hacer la Fiscalía General en el desarrollo de sus actuaciones, y esperamos que se den esos resultados. Pero, mientras tanto, yo lo que le puedo decir es que el Ejército Nacional y nuestras fuerzas militares desarrollaron una acción legítima en contra de un grupo narcoterrorista que es encabezado por Gentil Duarte. Ministro, entonces, a la pregunta que yo le formulé, que si hay menores en las personas que murieron en el bombardeo, no se sabe. ¿Le entiendo bien? Pues, en el escenario que encontramos después de esta acción militar, por supuesto, lo que se capturaron fueron a 12 jóvenes que fueron entregados al UCF y será la Fiscalía la que determine quiénes están ahí. Pero aquí la pregunta, por supuesto, es ¿quiénes son los que reclutan a jóvenes y los convierten en máquinas de guerra? Son ellos, Gentil Duarte, las disidencias de las FARC, porque lo que encontramos en este campamento fueron siete fusiles, dos ametralladoras, una subametralladora, un lanzagranada y piezas de uso privativo de las fuerzas militares. Aquí lo que estamos es utilizando el uso legítimo de la fuerza para defender y proteger a los colombianos de campamentos y estructuras narco-criminales y terroristas como las que allí se encontraban. Yo sé que usted señala cuál es la pregunta, ministro, pero pues tenemos varias preguntas y me gustaría formularselas también. Quiero inicialmente hacer una precisión, porque usted mencionó dos cifras y de pronto no quedaron claros. 12 personas muertas y dos jóvenes que fueron rescatados vivos y se entregaron al ICBF. ¿Dos o 12 jóvenes? Sí, cinco detenidos, dos que son jóvenes menores de edad. Que están ya en manos del ICBF. Muy bien. Medicina legal tendrá que establecer, supongo yo, ministro, las identidades, y se puede establecer las identidades y las edades de las personas muertas. Hasta este momento no sabemos. ¿Tenían ustedes información de inteligencia en el sentido de que pudiera haber menores en el campamento, menores que hubieran sido víctimas de reclutamiento, ministro? ¿Sabían? Cuando se planea una operación de estas, por primero, pues hacen informaciones con inteligencia y se toma la decisión de hacer un operativo cuando en este campamento se encuentra Cabecilla, Álex y Tildo Arte y unas estructuras que lo protegen y donde se planean actividades terroristas. Y la información que había es que había parte de las estructuras y que había, en este caso, jóvenes que han sido preparados como combatientes y que están planeando y desarrollando acciones y que hacen parte, por supuesto, de la posibilidad que se tiene con el derecho internacional humanitario de desarrollar operativos en contra de ese tipo de campamentos donde se planean ese desarrollo, en ese tipo de actividades. Ok, ministro, pero si se sabe entonces que hay reclutamiento de menores que están esos jóvenes en el campamento, en el Guaviare, por casos previos, ¿no es mejor dar la orden de operaciones por tierra y no usar los bombardeos, pues simplemente por sentido de precaución para que no vayan a morir esos menores que están en esos grupos? No, es que cuando usted tiene un joven combatiente, es un joven que atenta contra la sociedad colombiana, que protege a un narco criminal y que puede desarrollar actividades terroristas que ponen en riesgo a la sociedad. El derecho internacional humanitario es lo que le permite a nuestras fuerzas militares y policías aplicar el uso legítimo de la fuerza en defensa de la sociedad y con el principio superior de garantizar que ese tipo de hechos no se sigan cometiendo. Aquí no estamos hablando de que había alguien aprendiendo para el ICFES, aquí lo que tenemos es un terrorista como Gentil Duarte que ha preparado jóvenes máquinas de guerra que atentan contra la sociedad colombiana, que cometen actividades de narcotráfico, que cometen actividades terroristas. Entonces, por supuesto, yo que fui director del ICF tengo absoluta claridad que lo que hacen las disidencias de las FARC y lo que hicieron las FARC fue preparar máquinas de guerra que atentan contra la sociedad colombiana y por eso aquí se tiene que aplicar el uso legítimo de la fuerza. Lo que no puede hacer carrera ahora es que resulta que el malo es el ejército y las fuerzas militares cuando aplica el uso legítimo de la fuerza, cuando los responsables de reclutar a los jóvenes y cometer este tipo de delitos de deshumanidad de reclutamiento y utilizarlos como máquinas de guerra son los otros. Y ahora salen algunos que buscan deslegitimar la actividad y el uso legítimo de la fuerza por parte del ejército tratando de mostrar que los jóvenes que están allí se han convertido en máquinas de guerra y los responsables de convertirlos en esas máquinas de guerra son ellos. Nuestro ejército hace uso legítimo de la fuerza. Ministro, Diego Molano, los menores reclutados por grupos ilegales son máquinas de guerra o son víctimas de reclutamiento ilegal? Ministro. En el caso de reclutamiento ilegal son víctimas, pero desafortunadamente los convierten en máquinas de guerra y son hombres y mujeres que pueden cometer mucho daño sobre la sociedad colombiana. Yo lo conocí porque los deshumanizan, que los instrumentalizan, los utilizan como escudos. Son ellos. Pues mire usted quién colocó la bomba en el carro del doctor Fernando Londoño. Mire usted cómo en este mismo caso una joven que estuvo en el bombardeo que se hizo caquetá después de que fue entregada se voló y la volvimos a encontrar en este bombardeo. Aquí lo que desafortunadamente ha aparecido en la sociedad colombiana es un reclutamiento que utiliza y se instrumentaliza a los jóvenes que son víctimas y desafortunadamente los convierten en máquinas de guerra. Por eso la pregunta no es si los operativos del ejército y la fase militares son legítimas, sino lo que nos tenemos que hacer la reflexión como sociedad colombiana es cómo garantizar que esto no pase. Y desafortunadamente quienes hoy hacen la denuncia como Holman Morris y el senador Barreras en la discusión del acuerdo de paz dejaron pasar el reclutamiento. Hoy es ahí una situación de historia y se sigue repitiendo ese hecho porque hay impunidad frente al reclutamiento y el uso de los menores por parte de estos grupos narcocriminales. Según usted, señor ministro, ¿cuándo dejan de ser víctimas los menores y pasan a convertirse en máquinas de guerra? Pues cuando ellos cometen delitos. Desafortunadamente esa es la situación. Si hubieran estado allí y no hubieran desarrollado ninguna actuación, pues allí pasa un hecho fundamental y es que se convierten desafortunadamente en criminales. Y eso es lo que la sociedad colombiana debe hacer el esfuerzo muy importante y que no exista impunidad para que no vuelva a suceder este tipo de situaciones. Según el DIH, ¿a partir de qué momento pueden bombardear en un lugar en donde hay un menor de edad? No, es que el DIH no determina edades para que se puedan desarrollar operaciones militares. El DIH lo que establece es que cuando hay un grupo, un campamento, que en su conjunto ¿Ministro? ¿Aminazas contra la sociedad colombiana? ¿Alo? Sí, ya lo volvimos a escuchar. Tuvimos un pequeño corte pero ya le estamos escuchando. Yolanda, no, es claro que el DIH internacional humanitario no pone límites de A para desarrollar las operaciones militares. Lo que establece es que cuando se encuentra un campamento terrorista como este y es necesario desarrollar operaciones para lograr desmantelar organizaciones porque el cabecilla de sus integrantes hacen parte de la amenaza y hacen. Ministro, ¿Ministro? Legítimamente este tipo de operaciones. Sí, hemos tenido algunos cortes en la comunicación, estamos hablando con el Ministro Diego Molano, el Ministro de Defensa, el Profesor Jorge Restrepo tiene pregunta para él. Sí, yo le quiero reiterar, Ministro, la pregunta que le hice, que usted no me respondió y es, ¿tiene alternativa la fuerza pública para hacer esta operación de otra manera en la que pueda, digamos, considerando que hay menores de edad víctima de reclutamiento forzoso en estos grupos, no hay alternativa, por ejemplo, para hacer esa operación por tierra? O sea, parece que fuera que usted lo que está diciendo es que la única alternativa es esas operaciones con bombardeo que no permiten distinguir quiénes pueden resultar muertos en ese tipo de operaciones si son menores o mayores de edad. Es que yo creo, doctor Jorge, que aquí se está planteando un falso diría porque el problema no es operaciones por tierra, el problema es operaciones contra una organización narcocriminal y terrorista que pueda atentar contra la sociedad y en el uso legítimo de la fuerza se planean estas informaciones con la información de inteligencia que hay allí. Pero lo que no se puede seguir haciendo a carrera es que aquí también hay una guerra jurídica y una guerra política que busca que este mecanismo como el bombardeo no sea utilizado porque fue lo más efectivo para poder disminuir en el pasado las organizaciones y las amenazas de esas organizaciones narcocriminales. Entonces, lo que no se puede permitir es deslegitimar este tipo de operaciones porque algunas de estas personas como jóvenes que han sido combatientes en combatientes están allí porque siguen siendo una amenaza. Pero, ministro, es que esas... ¿Se fue? ¿Ministro? ¿Ministro nos escucha? Se nos fue. Sí, yo los escucho. Ahí está, ahí está. Es que tenemos una comunicación corta a María Elvira. Sí, no, es que usted dice es que los convierten en máquinas de guerra y los deshumanizan. Entonces, es una especie de objeto que no importa bombardearlos. Es decir, el reclutamiento forzado es forzado. Usted les da, digamos, no les da el beneficio de la duda de que estén ahí no por voluntad y de que tienen que hacer lo que los ponen a hacer porque si no los matan. Entonces, si son convertidos en máquinas de guerra y son deshumanizados, entonces no importa, bombardeamos, no importa. Yo insisto, el profesor Restrepo lo pregunta si hay inteligencia y la inteligencia les dice que hay menores con todo y eso bombardean, no buscan otras alternativas distintas para inclusive que esos jóvenes pudieran tener una oportunidad si son rescatados, sanos y salvos. No, pero un minuto, es que aquí me debiera pareciera que el malo es la del ejército. Nuestro ejército utiliza el uso de la fuerza legítima contra una organización que es una amenaza. La organización no del cabecilla alias Duarte es una amenaza para la sociedad. Su estructura que lo protege y planea atentados terroristas es una amenaza para la sociedad y el derecho internacional y humanitario lo que establece es que en el desarrollo de esas operaciones por el bien superior de la sociedad colombiana cuando existen esas amenazas y esas partes, esos integrantes hacen parte de la amenaza y hacen parte de la confrontación por supuesto también pueden ser neutralizados. Aquí lo que se ha buscado es un mecanismo en el caso de bombardeo y donde se puede utilizar otro tipo de mecanismos se utilizará pero aquí lo que no puede ser es que resulta que el malo es el ejército cuando los que los reclutan y los convierten en máquinas de guerra son ellos y aquí como ha habido impunidad frente a ese reclutamiento con lo que pasó después del acuerdo de paz ahora también quieren inhabilitar y deslegitimar el uso legítimo de la fuerza por parte del ejército aquí lo que necesitamos es un estado fuerte combativo que busque desmantelar esas organizaciones y que esos que los reclutan los convierten en máquinas de guerra los instrumentalizas sean los que paguen por esa responsabilidad y no haya impunidad de acuerdo ministro aquí nadie está diciendo que el malo sea algo del ejército ni que sean no sean legítimas las operaciones lo que estamos preguntando es si no se pueden diseñar operaciones donde se tengan ciertas precauciones y en caso de verificación por medio de medios de inteligencia de que haya niños buscar unas alternativas distintas para que esos menores no se es que son doblemente víctimas es que finalmente los reclutan y son víctimas porque son reclutados forzadamente y son víctimas si los bombardean y no hay oportunidades para buscar otras salidas nadie está diciendo que el estado sea malo nadie está diciendo que no sean legítimas las operaciones la pregunta es si las operaciones se diseñan pensando también en la prevalencia de los intereses de los menores cuando hay menores en los campanitos o eso no importa porque como usted dice los convirtieron en máquinas de guerra y los deshumanizan y entonces son una especie de robots que no importa matar yo creo que aquí la respuesta es clara aquí se desarrollan operaciones en uso legítimo de la fuerza para desmantelar organizaciones que pueden afectar a la sociedad colombiana con sus acciones lo segundo son víctimas en el momento que lo reclutan pero después de que utilizan ellos esa capacidad que tienen de destrucción por supuesto se convierten también en criminales y lo que tenemos que garantizar como sociedad es desmantelar esas organizaciones y los cabecillas que son los que están reclutando jóvenes y en el uso legítimo de la fuerza el derecho internacional militario permite desarrollar estas operaciones cuando están dadas unas condiciones y no hay ninguna otra opción en este caso particular y por supuesto en ese sentido allí lo que había era un campamento terrorista con organización de estructura manejada por este cabecilla que puede atentar contra la sociedad colombiana y en ese uso legítimo de la fuerza fue el que se desarrolló esta actuación lo que uno tiene que preguntarse y sacar adelante es que este proceso de reclutamiento no sigue para eso no puede haber impunidad contra quienes lo reclutan para que haya garantías de no repetición hacia el futuro ministro usted duerme tranquilo después de un operativo de estos o a veces tiene dudas de que se habría podido hacer más para impedir que murieran menores de edad no lo que yo tengo la certeza en eso si le puedo garantizar es que nosotros tenemos una fuerza militares y policía que desarrollen operativos en pro de garantizar la seguridad hacia el futuro de toda la sociedad y para desmantelar estas organizaciones que son la mayor amenaza por Colombia entonces en ese sentido nuestra gran preocupación y nuestra gran tarea es que podamos desmantelar esas organizaciones que son la verdadera amenaza contra Colombia y la verdadera amenaza que buscan acabar con una generación de colombianos o porque los reclutan y los convierten en máquinas de guerra o porque con sus actividades narcocriminales están afectando a la sociedad colombiana ministro le repito la pregunta ¿pero duerme tranquilo? pues aquí por supuesto uno siempre puede dormir tranquilo cuando está haciendo uso legítimo de la fuerza y en pro del bienestar de la sociedad colombiana ministro el presidente de la república autorizó esta operación ¿estuvo de acuerdo digamos toda la cadena de mando operacional con el lanzamiento de esta operación de bombardeo? las es el ministerio de defensa y particularmente nuestras fuerzas militares de policía a través del comando general de la fuerza donde se planean y desarrollan estas acciones de acuerdo con la inteligencia aquí lo que hay es el desarrollo de una operación militar legítima contra una organización narcocriminal que estaba en la mitad de la selva planeando y desarrollando acciones para atentar contra la sociedad colombiana señor ministro una situación similar digo en términos de polémica y de debate se registró en agosto del 2019 a propósito de un bombardeo en el Caquetá situación que llevó a una moción de censura contra el ministro de defensa de la época Guillermo Botero ¿entiende usted que esa posibilidad se abre ahora con este bombardeo y con digamos sus posiciones sus tesis frente a lo ocurrido una moción de censura? Lo que por supuesto está claro es que el Congreso de la República puede ejercer su derecho de control político y estaremos ahí dispuestos siempre a responder pero lo que tenemos certeza es que aquí se desarrolló una operación militar con el cumplimiento de todas las estipulaciones que tiene el derecho internacional humanitario en uso legítimo de la fuerza y en contra de una organización narcoterrorista como la que alias Gentil Duarte venía manejando desde donde se planeaban ataques terroristas y actuaciones criminales contra la sociedad colombiana y por supuesto en este caso particular lo que hay que dar es el debate de qué capacidad tiene nuestro ejército de seguir avanzando en nuestra lucha contra estas organizaciones porque a veces viene la impresión de quienes promueven este debate o están haciendo las denuncias como el caso de Holman Morris o como el caso de Roy Barrera se acuerdan de los niños hoy pero cuando en el acuerdo de paz se discutió el reclutamiento de la fuerza de niños no obligaron a que la FARC entregar a los niños y nunca se supo de ellos y aún se mantiene impunidad aquí para garantizar que hacia el futuro no hay reclutamiento lo que hay que es primero que no haya impunidad frente a quienes cometen este delito de lesa humanidad que son ellos las disidencias de las FARC que siguen reclutando jóvenes y los convierten en máquinas de guerra y por supuesto que la sociedad colombiana desmantela esas organizaciones que son la verdadera amenaza que hoy pone en riesgo a la sociedad y pone en riesgo a los jóvenes ministro entonces para resumir en el plan de eliminar a todas las organizaciones terroristas ¿todo vale? ¿todo vale? ¿como en su momento valió matar gente indigente y descapacitados que disfrazaban de guerrilleros para aumentar los resultados ¿todo vale? ¿eso hace legítima a la fuerza pública si todo vale? no aquí tenemos una fuerza pública que ha mantenido mantiene y mantendrá un uso y un respeto total por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y lo que tenemos claro en el ministerio de defensa y con nuestra fuerza pública es que nuestros soldados y policías actúan en pro del bienestar de la sociedad colombiana respetando las reglas el derecho internacional humanitario los derechos humanos y el bien de la sociedad colombiana aquí no estamos yendo más allá de lo que nos admite y nos permite la ley el de los derechos humanos y el derecho internacional humano y humanitario un reto muy grande para la sociedad pero aquí lo que no se puede poner en cuestión es a las fuerzas militares cuando son estas organizaciones narcocriminales las que se convierten en la amenaza las que convierten a los jóvenes en máquinas de guerra las que permiten que con sus actuaciones se sigan cometiendo atentados terroristas la sociedad colombiana tiene que saber que hay un uso legítimo de la fuerza y que tiene que actuar en ese sentido contra ellos que son el verdadero enemigo de la sociedad Ministro usted dice que en el acuerdo final de paz las FARC no entregaron a los menores de edad que estaban en sus filas lo que pasa es que aquí hubo toda una discusión pero entregaron creo que alrededor de 130 jóvenes en las discusiones recientes de la justicia especial para la paz decían que no los reclutaban sino que los convocaban porque tenían vulnerabilidades y estaban en pobreza que es lo que ya tenían una situación humanitaria aquí sigue desconociéndose que hubo un uso sistemático de reclutamiento a los jóvenes por parte de las FARC y por eso aún se mantiene la impunidad por eso es tan importante que avance que avance ese macro caso de reclutamiento y que las discusiones que se hubieran los hubieran entregado entre todos porque siguen las disidencias de las FARC como las que lideran gentilas de la alias Duerte hoy y las que están encabezando ese grupo siguen porque ha habido impunidad frente al reclutamiento forzado de jóvenes que han hecho estas organizaciones terroristas y criminales El ministro de defensa Diego Molano que dice que se usó la fuerza legítima del estado en el caso del bombardeo en el departamento del Guaviare reporta 12 personas muertas 5 personas capturadas y 2 menores de edad rescatados y entregados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar el ministro no sabe si hay menores en el campamento que fue bombardeado en el Guaviare pero lo que si dice es que si había menores allí son máquinas de guerra le decíamos al ministro que en que momento los menores pierden su condición de víctimas de reclutamiento porque son víctimas de reclutamiento forzado por parte de grupos armados ilegales en que momento pierden esa condición y se convierten en máquinas de guerra que se pueden bombardear y el dice que cuando cometen delitos el lenguaje tiene poder mucho poder y el hecho de que el ministro de defensa llame a menores reclutados máquinas de guerra es una manera de justificar la posibilidad de que mueran como murieron seguramente estos jóvenes en un bombardeo los menores de edad son víctimas los menores de edad son víctimas en una guerra víctimas de grupos ilegales que los reclutan a la fuerza víctimas de grupos ilegales que los ponen a matar y los matan son víctimas el lenguaje tiene poder y llamar a menores reclutados máquinas de guerra no está bien señor ministro son las 8 de la mañana 13 minutos Yolanda Ruiz en RCN